La Fuerza Búho continuó su actividad en el tiro con arco en la rama individual de la Universidad Nacional 2019, donde Alejandra Valencia logró la medalla de oro, mientras que Julio Urquides y Margarita Valencia fueron eliminados en las fases previas, pero con una destacada actuación. Y en el béisbol, la Universidad de Sonora remontó un resultado de 3-1, venciendo 4-3 a la UDG en un dramático encuentro, avanzando a las semifinales, donde se vivirá un clásico estatal, la unizón contra Lidson. Somos búhos, volamos alto.